Otra vez entonces en Somo Seco con este living para atraer increíbles personas para que nos cuenten increíbles historias. Entonces estamos hoy acá con Aurora que nos va a contar qué es la Kiki Ball. Hola, Auro, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien vos? Yo bien, un poco ansiosa, pero bien. ¿Contentas, bebé? Súper. Bueno, Auro, nosotros te llamamos acá porque queremos saber, y que nos cuentes, qué es este movimiento Kiki. Bien, el movimiento Kiki nace en Rosario desde la demanda de que personas trans y personas de nuestra comunidad puedan acceder a trabajos, que puedan crear arte, que puedan crear política, que es también el motivo inicial por el que nace la cultura Ballroom, que es el aspecto que nos globaliza, que es eso, encontrarle a las personas negras, afrolatinas, trans, queer, un espacio de representatividad, de lucha, de militancia, de arte también, porque, digamos, no teníamos esa representatividad en un mundo cisétero. Claro. Entonces, creamos nuestros propios salones, nuestros propios balls, nuestros propios eventos, para gestionarnos, cuidarnos y generar familia. También hay que tener en cuenta que el arte, digamos, que hacemos nace también en épocas bastante duras para nuestra comunidad, porque no teníamos acceso al trabajo o a la vivienda, estaba la pandemia rosa, que fue la crisis del VIH. Nada, perdíamos a nuestras familias biológicas y Ballroom estuvo ahí para cuidarnos y abrazarnos de todo eso. Otra casa. Yes, literalmente. Literalmente otra casa. Porque en nuestra cultura existen las casas, que son un grupo de personas que se reúnen y se encuentran bajo un mismo apellido, en pos de defender ideales, en pos de defenderse en la runway. Ahí me están viendo. Erba bellísima, totalmente. Sí, eso es un roll call que es cuando se llaman las personalidades de Ballroom que ya están presentes, que ya habitan de manera común, digamos, los balls. Bien. Al principio de cada ball, sí. Yo soy una 007, que eso significa que es una persona sin casa, que compite por sí sola. Bueno, ay, se me vio todo ahí. No, no pasa nada, no se ve nada. No pasa nada, se puede ver. Y este nombre, ¿no? Kiki. ¿Quién te lo atribuye? ¿Cómo se atribuye? ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Cómo nace? Bien. En la comunidad Ballroom existen dos escenas. Sí. Es decir, dos lugares distintos donde ocurren los balls. Tenemos el mainstream, que es donde ya hay casas y ya hay personas con mucho recorrido. Bien. En la escena donde lo mainstream ocurre en ciertos países, porque recordemos que esto es mundial. El mainstream está en Estados Unidos, está en Europa, está en Brasil. Es global. Es global. Cada día se expanden en territorios nuevos. Rosario tiene casi cinco años, si no me equivoco. Y aún y por mucho tiempo seremos una escena Kiki. Las escenas Kiki son escenas de ensayo, de práctica, de conocimiento hacia nuestra cultura, hacia las técnicas. Además, mainstream son competencias enormes. Claro, ya es algo más amplio y más grande. Sí, imagínate que hay ciertos premios en mainstream que se extienden de los 20 mil dólares a los 50 mil dólares. Cosas así. A veces está Rihanna de jurada. Claro. O cosas por el estilo. Personalidades. Sí. Con nombre y apellido. Yes. ¿Sentís que el colectivo trans hoy en Argentina y en Rosario más que nada está pisando fuerte y está logrando los objetivos que en un momento se plantearon? Yo... Con toda la sinceridad en mí. Es que yo creo que no hay un límite, no hay un momento donde digamos ya lo hemos hecho, ya está realizado. Creo que lo propiamente trans y lo propiamente llamado movimiento es algo eterno. Es lo que se va desarrollando. Sí te diría que hay mucha parte del movimiento trans que aún no está en el movimiento Kiki. Bien. Puedo hablar de, no sé... Eso es muy bueno saberlo. Sí. Puedo hablar del colectivo de reparadas, por ejemplo, que son mujeres trans que han sufrido la dictadura desde un aspecto también trans, digamos. O te hablo de, no sé, la comunidad travesti trans, digamos, en Rosario específicamente también está en otros lados. Comunidad Kiki es algo muy nuevo y es algo que aún está buscando cuáles son sus fines. Te puedo decir que es eso, es la militancia, el arte, la familia, el encuentro. Pero sí, creo que a cualquier persona que le preguntes te diría, nos falta mucho y lo estamos cosechando y lo estamos queriendo hacer. Aurora, increíble esto que nos cuentes, cómo lo cosechan, cómo se arma. Este lado que capaz que uno lo escucha pero no se ve y lo quiere saber. Porque siempre es muy bueno comunicarlo y darlo a conocer. Sí. Aurora, muchísimas gracias. Si querés, nos podés dejar tus redes. Podés dejar las redes de la Kiki, podés dejar todo lo que vos quieras. Y podés tirar un chivo, si hay algo ahí que quieras decirnos. Ok, genial. Bueno, mis redes son Aurora, en Instagram solamente estoy. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y además, quería mencionar al Instagram de Movimiento Kiki y Rosario, las casas que lo integran, que son Casa Caos, Casa Disidentra, Casa Curimba, Casa Mostricia, Casa Yagua, Casa Icon. Ahí estamos. Icon qué. Quiero ver si me olvido de alguna. Espero que no. Bueno, les mando un beso a todas. Y un agradecimiento. Un agradecimiento. Y a todos de 007 que también integran la escena como yo. Excelente. ¿Alguna cosita, algún chivo o algo para que veamos? Bien. O que nos conectemos también nosotros. Ahora mismo creo que lo más próximo que tenemos es el bol anual. Hay un bol que se celebra cada año que es en conmemoración y es en memoria del VIH, de buscar la cura, de buscar tratamientos que sean definitivos y que se celebra cada año. Y este, si no me equivoco, está en diciembre. Excelente. Así que búsquenlo que por ahí lo van a encontrar. Buenísimo. Muchas gracias, Aurora, por tu tiempo y también por venir a contarnos esto que es tan importante saberlo. Gracias a vos y a todo el piso. Increíble. Entonces, esto fue Aurora en Somos Eco.